Silvestre Rodríguez Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, lo vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío, que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada plufo, cada plufo, cada plufo, son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada plufo, cada plufo, son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue ¡Suscríbete al canal!